saludos y bienvenidos a otra transmisión de la revista de medicina y salud pública tenemos de al otro lado al endocrinólogo José García Mateo quien además preside la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología o sea que vamos a hablar específicamente de pacientes con diabetes y en Puerto Rico sabemos que también a nivel de Estados Unidos prácticamente esta condición crónica ha alcanzado niveles epidémicos o niveles ya muy alarmantes así que la conversación va a ser muy interesante ¿Cómo se encuentra doctor? Excelentemente bien, gracias a Dios y gracias por la invitación y la oportunidad de hablarles sobre este tema Claro que sí, queríamos comenzar específicamente para hablar en otras ocasiones hemos hablado en general de la diabetes, pero queríamos hablar en esta ocasión de la relación de trastornos hormonales y metabólicos para este paciente y también si afectan más a las féminas o a los hombres Ok, en realidad la diabetes obviamente tras de que su patofisiología tiene que ver con el aumento en azúcar y es lo que se utiliza para diagnóstico, pues tiene unas complicaciones metabólicas y hormonales adicionales asociadas a la diabetes por eso es que la diabetes se le conoce también como parte de un síndrome cardiometabólico hay varias complicaciones metabólicas asociadas a la diabetes una gran cantidad de pacientes diabéticos tienen problemas de lípidos, de colesterol, triglicéridos el colesterol bueno bajito, el colesterol malo alto o triglicéridos altos con un colesterol malo más denso y más heterogénico tenemos que la gran cantidad de ellos son hipertenso hay mucha cantidad de pacientes diabéticos que también tienen trastornos de tiroides hay una alta relación en problemas hormonales como es el hipogonadismo en pacientes masculinos o sea una disminución en los niveles de testosterona hay también asociación con disfunción eréctil que no necesariamente es directamente por complicaciones de la diabetes sino que también están relacionados a la disminución en testosterona en esa disminución de, como te diría, del líbido y todo esto que tiene el hombre se ve asociado a la reducción de testosterona y en la mujer también tenemos mucha asociación en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico muchas de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico que se considera una de las causas más comunes de trastornos de reglas y de reproducción y de infertilidad en la mujer está asociada a resistencia a insulina y muchas de estas muchachas de síndrome de ovario poliquístico que tienen hirsutismo que hay muchos pelitos en la cara, obesidad, problemas menstruales están asociadas a resistencia a insulina y muchas de ellas tienen prediabetes o ya tienen asociada diabetes también o sea que son muchos los problemas hormonales y trastornos metabólicos que tienen los pacientes obviamente también hay una alta incidencia de obesidad en los pacientes diabéticos sabemos que una de las causas por las cuales el paciente diabético ha aumentado la incidencia es por la pobre dieta, la falta de ejercicio, la inactividad física que también se ha asociado además de diabetes a otros problemas metabólicos como es el problema de lípidos, problemas de hidratación y todo esto que como les dije está causando este síndrome cardiometabólico y es increíble como esta condición afecta todo el metabolismo afecta prácticamente todo el funcionamiento de ese cuerpo y de esa persona pero me llama mucho la atención los problemas de trastorno hormonal así que vamos a ver si podemos hablar de eso primero y después de la parte metabólica porque quizás hay cambios hormonales que pueden incidir y afectar la diabetes o al revés que la diabetes podría provocar precipitadamente algún cambio hormonal sabemos que la mujer pasa por distintas fases hormonales a lo largo de su vida ¿cuál es la relación entre esos cambios hormonales y la diabetes? Bueno, en la mujer premenopáusica, estas mujeres que tienen problemas de obesidad o como te dije problemas de ovarios poliquísticos que es este síndrome donde tienen mucho hirsutismo, pelitos en la cara y problemas de regla y de infertilidad pues sí, se asocia a diabetes en esa etapa premenopáusica ya en la etapa postmenopáusica la mujer pues una mujer postmenopáusica pues pierde su masa muscular cuando pierde estrógeno, ¿verdad? y también pues la masa de grasa también aumenta o sea, y esos cambios normales de la edad normalmente en la mujer postmenopáusica va a aumentar el riesgo de resistencia a la insulina y eso pues nos va a traer, ¿verdad? un aumento en la prediabetes y diabetes y problemas metabólicos o sea que son diferentes etapas y esas diferentes etapas todas con diferentes fisiologías o patofisiologías se pueden asociar a problemas de resistencia a insulina y diabetes obviamente los tratamientos que a veces utilizamos para reemplazo hormonal, que eso es otro problema a veces la mujer postmenopáusica pues necesita reemplazo hormonal para prevenir problemas de osteoporosis o prevenir problemas de vasomotores, de los síntomas de la menopausia y esos medicamentos, ¿verdad? que son reemplazos hormonales que los usamos todavía se usan menos que antes, pero todavía se usan pueden aumentar el nivel de triglicéridos que tenemos que estar pendientes o sea que a veces los tenemos que usar de otra manera tras teramal, por parcho o por crema para evitar de que el paciente desarrolle hipertiliceridemia o sea que son cambios metabólicos que se pueden ver con estos tratamientos igual que la mujer que tiene que usar terapia de anticonceptivo también puede tener estos problemas, ¿verdad? metabólicos, puede aumentar el peso, puede tener problemas de hipertiliceridemia o sea que en realidad son muchas cosas hormonales que en la mujer podemos tener diferentes aspectos de afección metabólica Y doctor, le quería preguntar si ocurre lo mismo cuando hay problemas con la glándula tiroidea y se comienza un tratamiento que sabemos que casi siempre tiene que ser prácticamente de por vida ¿esa interacción con el tratamiento para la tiroides lo que provoca en las hormonas con la diabetes? No, a eso iba, en realidad el paciente que está hay mucha incidencia de problemas de tiroides en el paciente diabético, mayormente hipotiroidismo igual que si el paciente es diabético tipo 1 pues el problema de tener el riesgo de tener otros problemas autoinmunes porque la diabetes tipo 1, diferente a la tipo 2 es un problema autoinmune, ¿verdad? entonces el riesgo de tener otras condiciones autoinmunes como es el Hashimoto, que es la causa número 1 de hipotiroidismo como es el Grace Disease, que es una de las principales causas de hipertiroidismo pues sí aumenta, o sea, pueden estar relacionadas ahora, que tú trates el paciente para los trastornos de tiroides y eso se asocie a un problema de diabetes no, eso en realidad no se ha visto sí hubo unos estudios anteriormente que si tú usabas terapia de hormona de tiroides que podía estar asociado a aumentar el riesgo pero no, en realidad eso se ha visto de que no es así o sea, que el tratamiento de tiroides no tiene relación a que el paciente aumente el desarrollo de diabetes sí, como te dije, los pacientes diabéticos tipo 2 pueden haber más riesgo de trastorno de tiroides mayormente hipotiroidismo y por eso muchas veces hacemos servimientos, screening, como dicen en inglés para buscar pacientes hipotiroideos en pacientes, todos mis pacientes diabéticos yo siempre lo evalúo para tiroides pero más aún, los pacientes que son diabéticos tipo 1 porque pueden tener trastornos autoinmunes igual que la diabetes tipo 1 relacionados a la glándula de tiroides ya sea hiper o hipotiroideos no te oigo tengo el mute puesto porque hay mucho ruido alrededor hoy ¿cuál es la relación? me parece fascinante de saber si una persona ya manifiesta problemas con la tiroides si es que quizás ya tenga diabetes o si hay alguna relación de alguna persona que haya tenido diabetes en alguna etapa y desarrolle posteriormente la tiroides ¿cuál es la relación si alguna entre la diabetes y los problemas de la tiroides? pues como te dije si es diabético tipo 1 es porque son condiciones autoinmunes y pueden coexistir la incidencia de diabetes tipo 2 con problemas de tiroides mayormente por estadística y se ha visto una relación de aumento de incidencia en los pacientes de diabetes con problemas de tiroides pero no necesariamente tienen una patofisiología que se relaciona si en la diabetes tipo 1 no en la diabetes tipo 2 ¿ok? pero eso de que dicen a veces por ahí ¿no? que si el paciente de hipotiroidismo está más gordito y por eso es que desarrolla diabetes no, no esa es realidad de hecho los pacientes de problemas de tiroides no es que aumentan de peso para aumentar de peso por el problema de hipotiroidismo que es lo que más dicen por ahí no, yo tengo la tiroides que engorda eso no es así ¿verdad? para tú tener un aumento de peso marcado con hipotiroidismo tienes que estar bien hipotiroideo y ya poder llegar a lo que llaman casi un mix edema donde hay mucho problema de hinchazón y tal en realidad el problema del paciente hipotiroideo es que no te aumente de peso es que muchas veces se le hace un poquito más difícil rebajar porque pues se siente más cansado para hacer las actividades físicas su metabolismo está un poquito más lento pero no es que va a engordar por eso igual que el paciente de hipertiroideo para bajar de peso marcadamente tiene que estar bien hipertiroideo y ahora tenemos herramientas para diagnosticar a esos pacientes con problemas de tiroides mucho más más temprano ¿verdad? pero que haya una relación de que el paciente porque aumente de peso vaya a desarrollar diabetes por el problema de hipotiroidismo o por los otros trantornos de tiroides no ahora es bien importante que hay otros trastornos hormonales asociados a diabetes ¿verdad? como te dije el hipogonadismo los pacientes diabéticos hombres muchos de ellos por diferentes patofisiologías puede estar la hormona leptina que puede causar una resistencia periferal a la testosterona puede causar problemas en la pituitaria que es una glándula que se encarga del control de las hormonas sexuales del hombre puede causar problemas allá arriba puede causar el mismo paciente diabético que es obeso también por el aumento en temperatura como tiene unos pliegues más amplios ¿verdad? el aumento en temperatura en los testículos puede causar deficiencia de testosterona junto con todas las otras patofisiologías que te mencioné anteriormente y eso el paciente diabético uno siempre tiene que preguntarle hombre ¿cómo está su deseo sexual su libido ¿verdad? para determinar si hay que entonces por clínica no es que todos todos los pacientes diabéticos hay que hacer un nivel de testosterona pero para si tienes síntomas que te sugieren hipogonadismo pues debes hacer un nivel de testosterona y de ahí partir entonces hacer unas evaluaciones más adelante para ver si ese paciente se beneficia de un reemplazo en testosterona porque un reemplazo en testosterona no se le puede dar a todo el mundo tiene que estar bien seguro de que ese paciente necesita necesita un reemplazo de testosterona y que los beneficios son más que los riesgos aunque los riesgos son pocos pero sí hay poblaciones que uno tiene que evaluar otras cositas para poder dar testosterona Doctor y una vez uno es paciente con diabetes ¿hay formas de prevenir estos trastornos hormonales y metabólicos? Bueno en realidad de todos los que te mencioné muchas veces que coexisten ¿verdad? prácticamente es detectarlos temprano es buscar tener un juicio clínico para detectar temprano las indicaciones a nivel de síntomas clínicos o signos clínicos para entonces uno como médico detectar temprano el problema y si hay algo en una etapa muchas veces subclínica pues ser un poquito más agresivo ¿verdad? Bueno chequeamos mucho en los pacientes diabéticos lo que te dije tiroides problemas de hormonalismo problemas en mujeres jóvenes de hirsutismo y entonces los atacamos más temprano muchas veces las muchachas con problemas de síndrome de ovario poliquístico si tratamos la resistencia a insulina en un nivel un poquito más temprano antes de que desahoye diabetes pues podemos prevenir la diabetes ¿ok? eso se puede hacer igual que si somos más agresivos más temprano y detectamos temprano esos trastornos hormonales podemos mejorar la fertilidad en esos pacientes y esos pacientes pueden procrear y podemos disminuir los problemas también de hirsutismo y verse mejor y disminuir ese problema estético que tienen estas pacientes metabólicos estético metabólico también ¿verdad? porque son mujeres que al contrario del hombre pues tienen más testosterona ¿verdad? y esto pues obviamente pues una mujer con mucha testosterona pues no no cuadra ¿verdad? eso puede traer problemas ¿verdad? así que eso por eso es que también estas nuevas terapias a veces que se hacen por ahí que no están indicadas le dan mucha testosterona a la mujer por los otros por unos beneficios que en realidad no están bien fundados en la evidencia clínica pues puede traer problemas y tanto más no prevenirse a temprano para prevenir las complicaciones claro y tanto más importante visitar al endocrinólogo que es el especialista que puede ayudar a lidiar con todos estos trastornos vinculados con la diabetes además de la diabetes pero lo importante es doctor ¿cómo se trata? ¿qué tratamientos hay hoy día disponibles con quizás con pocos efectos secundarios que no teníamos antes? ¿tratamiento para qué? para los trastornos yo sé que son distintos pero en el caso por ejemplo vamos a tomarlo por parte en el caso de trastornos hormonales ¿qué tratamiento? ¿cómo se trata? bueno depende del trastorno hormonal si está relacionado un problema de tiroides pues tratar la tiroides una deficiencia de hormona tiroidea dar la hormona tiroidea detectar que el paciente tiene deficiencia si el paciente tiene hipertiroidismo relacionado a su diabetes mayormente por diabetes tipo 1 pues esos pacientes pues darle tratamiento adecuado ¿verdad? para bajar la hormona de tiroides ya sea con medicamentos orales con radio yodo si son mujeres con síndrome de hogares poliquísticos pues muchas veces tratamos la resistencia a insulina para prevenir diabetes tratamos con medicamentos antiandrogénicos para prevenir para disminuir los problemas de hirsutismo de pelitos en la cara ¿verdad? de utilización y obviamente también utilizamos más pastillas anticonceptivas para ese para ese problema de hirsutismo y si el paciente la paciente quiere fertilidad ¿verdad? pues tenemos diferentes tratamientos para estimular ovulación que son hormonales también estimulan la ovulación como es el clomifeno y otros medicamentos que nos pueden ayudar a eso y al momento de que si no responde pues entonces tenemos necesitar la ayuda de inseminización in vitro y esas cosas eso es mayormente para la fertilidad por trastornos hormonales en la mujer premenopáusica en la mujer postmenopáusica que desarrolla una porque también tenemos trastornos hormonales autoinmunes que tienen que ver con el sistema reproductivo hay pacientes diabéticos tipo 1 que tienen una menopausia temprana ¿verdad? por problemas de anticuerpo en contra de los ovarios y entonces son estas mujeres que tienen una menopausia en una edad bien temprana entonces les da más riesgo de osteoporosis y tienen estos síntomas de menopausia mucho más temprano su hueso se puede deteriorar porque ese beneficio del estrógeno en el hueso lo pierden a una edad más temprana pues esas mujeres que debemos detectarla más temprano y darle terapia hormonal o si es una mujer postmenopáusica que ya llegó a su etapa menopáusica aunque sea más tarde como se supone pues darle terapia hormonal también para mantenerla estable y disminuir esos síntomas o complicaciones óseas ¿verdad? mayormente el paciente masculino que tiene insuficiencia de testosterona pues también necesitamos tratarlo con un reemplazo de testosterona si lo detectamos temprano y detectamos que es más beneficio que riesgo su terapia de testosterona pues lo utilizamos y eso viene en diferentes medicamentos vienen inyectables vienen en gel vienen en parcho vienen en diferentes viene hasta uno que es a nivel axilar que se utiliza bien innovador los tratamientos ahora vino una también acaban de presentar una formulación oral de testosterona que muchas veces por problemas de efectos secundarios no lo utilizamos pues ya tenemos una que es bastante segura y se puede usar no la tenemos presente en Puerto Rico todavía y tenemos hasta unos peles de testosterona para hombres no para mujeres para hombres para reemplazar la testosterona en una inserción que se utiliza aproximadamente cada seis meses y funcionan muy bien o sea siempre y cuando el médico el endocrinólogo que él usualmente consulta para esto que tiene conocimiento y el entrenamiento para usar estas terapias hormonales ahora que usted habla pelets en el mercado se están promocionando unos pelets que se anuncian como bioequivalentes de hormonas y usted ya lo mencionó ¿esto presenta algún tipo de riesgo a la salud de la persona que lo utiliza? ¿es recomendable? ¿no son recomendables? Bueno, como te dije los únicos peles de testosterona que están aprobados por FDA es lo que llaman testosterona que lo tienen en una compañía farmacéutica en Estados Unidos y en Europa y se entrena con una incisión para para colocarlos bien poca la presencia de ese tipo de terapia en Puerto Rico por cuestiones de costo y de planes médicos pero sí existe yo he tenido no he tenido pacientes en ello pero sí tengo la experiencia de ver cómo se utiliza y ver el entrenamiento de cómo se inserta es algo bien sencillo y es el único que está aprobado para pacientes masculinos que tienen documentada una deficiencia de testosterona ya sea una deficiencia de testosterona primaria que es a nivel de testículo o una deficiencia de testosterona secundaria que es a nivel de lo que llaman la gonadotropina que son las hormonas que la gobiernan que vienen de la pituitaria ya sea porque tuviste una operación ahí o porque tuviste un trauma o cualquier tumor o algo que te causó problemas de deficiencia en ese tipo de hormonas los reemplazos que están ahora comercialmente mayormente yo le llamo comercial no médico yo no le llamo que es así sabemos que las diferentes entidades incluyendo el colegio de ginecólogos de obstetricia la asociación endocrina el endocrine society el colegio americano de endocrinólogos no recomienda la misma la sociedad de urología también no recomienda este tipo de reemplazo comercial mayormente por mencionarte uno biote que es el que yo entiendo que es el que más popularidad tiene donde en realidad hay unas concentraciones de andrógenos y estrógenos hormonas como testosterona estrógeno progesterona de de una de un nivel desconocido en esos pelos prácticamente y y se hace una evaluación hormonal que en realidad no tiene sentido en la cual se le se le pone ese pellets al paciente creo que no me acuerdo si es que lo utilizan por tres a seis meses porque obviamente yo no utilizo esa práctica con el con el propósito de aumentar su su bienestar su líbido su energía su vitalidad promover y que salud cardiovascular todas estas cosas que en realidad son falacios estos pacientes pueden desarrollar el hecho de mujeres que utilicen una cantidad de testosterona como te dije ahorita que sea muy alta la mujer se ha visto que puede tener deficiencia de testosterona lo que produce testosterona en las mujeres es bien poquito y puede haber deficiencia mayormente en estas mujeres que tienen lo que llaman el síndrome de hipoactividad sexual y hay estudios que un reemplazo leve de testosterona se ha recomendado en algunas pacientes con ese diagnóstico pero pero por beneficio de bienestar y de salud y de belleza y que el pupil se va a ver mejor y todas esas cositas definitivamente no y al contrario yo he visto pacientes que han llegado con esas prácticas a mi oficina buscando una segunda opinión o buscando ayuda lamentablemente porque han desarrollado y supino porque han desarrollado cambios en el comportamiento porque acuérdate que la testosterona también aumenta los niveles de agresividad en el sistema nervioso central problemas ¿verdad? como te dije de aumento de isotismo o virgida yo tuve una paciente que me llegó con hasta que no tanto como yo ¿verdad? pero ya tenía hasta entrada por un aumento en la testosterona bien marcado y lamentablemente eso cuando te lo ponen se absorbe en el cuerpo y tienes que esperar que se te vaya o sea que hay evidencia de que puede haber aumento en hipercoagulabilidad de la sangre trombosis algunos estudios dicen que sí otros dicen que no hipertrofia del ventrículo algunos estudios dicen que sí otros dicen que no pero en exceso ¿verdad? pues como no se sabe cuánta cantidad de andrógeno o diferentes hormonas tienen esos peles pues puedes tener todos los efectos secundarios que puede haber con exceso de hormonas como pues hipercoagulabilidad como te dije trombosis venosa problemas de hirsutismo agresividad física o sea agresividad del paciente o sea que en realidad esto pues no es una una terapia recomendada las últimas recomendaciones del Endocrine Society fueron claras en que eso no se debe hacer que si tú tienes hipoactividad sexual puedes considerar en una mujer utilizar un poquito para para con mucho cuidado y evaluando los niveles de testosterona que estén en el low normal para entonces que sea un poco más safe pero con todo y con eso la práctica si yo he tenido experiencia en tres o cuatro pacientes ha sido mucho con mucho cuidado he tenido éxitos en algunas si tú tienes ese paciente en tres meses y no te responde su hipoactividad sexual al poquito de testosterona que le estás dando regulado es D.A. para hombres porque para mujeres no hay ninguna testosterona lo estamos usando por juicio clínico pero con un monitoreo bien continuo como lo dice la asociación de endocrinología ¿verdad? el Endocrine Society pues lo podemos hacer pero bien bien importante que eso es recomendaciones de expert opinion no es una recomendación por FDA pero si lo hemos hecho pero con ese tipo de terapia no con pellets de los que están comercialmente doctor ¿y hay tal cosa como hormonas naturales de plantas o de alguna otra siempre comercialmente se han visto los fitoestrógenos ¿verdad? que se han recomendado con diferentes de ellos una gran gama que se consiguen hasta por Amazon los que consiguen en realidad pues se han hecho varios estudios ninguno de estos medicamentos están regulados por FDA tienen una una aceptación por como si fueran suplementos adicionales pero no son FDA o sea que no están aprobados para tratar y pues hay pacientes que lo han usado over the counter y el efecto en los beneficios de estrógeno vasomotores a nivel de vaginitis atrófica que es para lo que se usa mayormente los estrógenos o para y de hecho para a nivel de huesos pues prácticamente a nivel de huesos no tienen ningún beneficio y a nivel de los síntomas pues han sido muy variados y muchas veces se le da se le echa la culpa al efecto placebo lo estoy tomando y eso me está ayudando y en realidad fisiológicamente no debe estar ayudando mucho de hecho el compuesto bioquímico si tú lo miras y vas bioquímicamente y ves el compuesto bioquímico de esos fitoestrógenos se parecen al estrógeno pero no porque se parezcan bioquímicamente que eso es lo que alegan ellos ¿verdad? a nivel comercial no quiere decir que tengan el mismo beneficio clínico cuando tú lo utilizas o sea que si tú tienes una deficiencia de hormona con síntomas mayormente es esa mujer posmenopáusica o una menopausia temprana o por ejemplo una mujer que perdió sus hormonas más temprano porque tiene un problema genético que lo hay o sea Turner's Syndrome o algún problema de de desarrollo en el embriológico que no desarrolló bioquímic pues esas terapias hormonales se pueden usar hasta más temprano y funcionan pero son terapias hormonales aprobadas por FDA estrógeno ya sea estradiol o sea estrógeno conjugado o medrocitrogesterona ya sea sea de cíclico o sea de contismo dependiendo de la edad del paciente si la paciente todavía se beneficia de tener reglas o tiene útero o no tiene útero todas esas cositas hay que tenerlas en mente para tú tratarlo si tiene triglicéridos altos si tiene diabetes si tiene otras condiciones cardiovasculares o sea todo eso hay que tomarlo en cuenta de hecho hay calculadoras hay una calculadora bien buena que yo se la recomiendo mucho a los muchachos que están estudiando y que están jodiendo conmigo del menopause del norteamerican menopause society la sociedad de menopausia de norteamerica hay como una calculadora es un application y tú entras toda la información de la paciente que tú consideras darle el plazo hormonal y te dice si es adecuado si es seguro ¿verdad? tengo una idea no es un dogma de fe ¿verdad? pero te da una idea de si es adecuado y seguro darle a esa paciente una terapia de reemplazo hormonal y nos ayuda mucho y prácticamente para uno tener nos ayuda en el juicio clínico porque puede salir que te diga que sí que te lo de y tú por el juicio clínico dices que no y viceversa o sea que en realidad pero son herramientas que tenemos ahora por la tecnología que nos ayudan mucho pero bien importante que cuando vamos a hacer un reemplazo hormonal sea un reemplazo aprobado por FDA o que tenga o sea una recomendación de una entidad que maneje este tipo de condición hormonal obviamente en sociedades endocrinas si es mujer también están las sociedades de ginecología la urología también tiene que ver mucho con lo de reemplazo de testosterona en el hombre por ejemplo o sea que que son diferentes condiciones que tenemos que tratar pero con mucho cuidado para poder ser exitosos ¿verdad? y que nuestro paciente esté seguro con ese tipo de terapia porque si se nos va la mano o se usa algo que no se debe usar pues podemos traer más problemas que beneficios a mí siempre bajo la supervisión de un médico de su médico de un especialista en reemplazo hormonal usualmente pues nosotros los endocrinólogos somos los que tenemos el entrenamiento pero hay pacientes por ejemplo que tienen deficiencias de testosterona que tienen el urólogo que también tienen un entrenamiento que pueden considerarse ya hay urólogos que me envían los pacientes para llegarles testosterona y otros que la manejan muy bien también de eso depende de cómo se sienta el clínico pero usualmente nosotros somos los que reemplazamos hormonas somos los expertos ¿verdad? como dicen en hormonas y en reemplazos pues también pero todos estos todos estos problemas también están asociados a problemas metabólicos como diabéticos estos problemas hormonales y de los metabólicos como querías añadir pues los lípidos es uno de los más importantes así que esos pacientes diabéticos tienen que estar en estatinas para disminuir problemas cardiovasculares mayormente si son más de 40 años o si ya tienen factores de riesgo o enfermedad cardiovascular documentado pues muchísimas gracias doctor por habernos acompañado y haber aclarado esas dudas que estoy segura que tiene mucha gente así que será hasta una próxima ocasión muchísimas gracias doctor gracias por la oportunidad ¿verdad? y siempre tratando siempre se nos quedan cosas porque hay muchas condiciones hormonales asociadas también en la diabetes que no mencionamos pero si tenemos otra oportunidad después pues la podemos discutir claro que sí muchísimas gracias doctor vamos a regresar con usted claro que sí más adelante para hablar sobre estas condiciones que afectan a gran cantidad de nuestra población también y a la población hispanoparlante que son los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales así que le vamos a pedir al público que nos siga bajo arroba revista MSP y que también pueda compartir esta entrevista doctor que hemos tenido y otras en forma de podcast que lo subimos a la plataforma SoundCloud así que usted también lo puede compartir con sus residentes los que rotan con usted y con los pacientes muchísimas gracias gracias hasta una próxima ocasión bye bye Música Música Gracias por ver el video.